promoción BIDFI deposita y negocia y obtiene hasta 550 tether si te registras y negocias 20 tether de promoción si depositas 50 obtienes 30 adicionales, si depositas 1000 y haces transacciones por 100.000 obtienes 200 y si depositas 1500 tether y haces transacciones por 200.000 tienes 300 adicionales hasta 550 obtener los 50 primeros es super sencillo, los otros ya dependen de vosotros y con ellos negociamos y hacemos trading y ahora el vídeo principal